Una de las acciones definidas será la inversión de 2,2 billones de pesos para atender los efectos por el fenómeno del niño a través del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 1.7 billones en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el resto en los sectores en donde la mayoría de los recursos van para la etapa de alistamiento y prevención, porque es un proceso de preparación en donde queremos mitigar los riesgos. Con estos recursos se beneficiarán a las comunidades del país a través de tres líneas de intervención, manejo de desastres, reducción y conocimiento del riesgo, además de acciones anticipatorias y recuperación. Contamos con la energía suficiente para superar el fenómeno del niño, pero evidentemente en este trabajo articulado requerimos hacer el monitoreo permanente y tener listo el país para la garantía de la energía que se requiere a nivel nacional. Y es importante hoy también con el lanzamiento de esta campaña El Niño no es un juego, expresarle también al país la necesidad de avanzar en un trabajo por el cuidado del agua y por el cuidado de la energía. La UNGRES presentó para la aprobación del Comité el Plan Nacional de Respuesta 2023-2024 para estar preparados ante el impacto que genere el fenómeno del niño. Esta hoja de ruta permitirá articular las acciones que se requieren en los territorios. Gracias. 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 Gracias.